¡Hola amigos! Yo soy Mari, esto es Escuela de Dibujo. En esta ocasión te presento cómo dibujar trozos de madera. Para poder dibujar un trozo de madera o madera simplemente, vamos a empezar dibujando una línea casi a la mitad de nuestra área de trabajo, así. Es una línea horizontal que no necesariamente debe de quedar tan perfecta. En uno de los extremos estoy haciendo una línea un tanto irregular para simular un pedazo de madera roto. Estoy repitiendo casi el mismo patrón de forma paralela, así. Una vez que llegamos al límite deseado, vamos a cerrar. Y a continuación vamos a hacer la siguiente parte de nuestra madera, que es una línea horizontal de esta forma. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Y a continuación vamos a empezar a colocar toda la textura que necesita nuestra madera. Fíjate bien cómo lo voy a hacer. Voy a empezar dibujando unas líneas pequeñas. Estas líneas son un poco onduladas, de tal suerte que no se vean tan rectas. Fíjate bien en eso. A la mitad de nuestra madera estoy haciendo una espiral. Y vamos a colocar algunas otras líneas curvas. Todas estas pequeñas líneas son las que le dan la textura a nuestra madera. Recuerda que puedes colorearlo una vez finalizado. Al momento de colorear, vas a darle vida completamente a este dibujo. Pues prácticamente hemos terminado con este pedazo de madera que hemos dibujado. Y que seguramente te va a servir para futuros proyectos. En donde tengas que dibujar algún bosque o algún otro elemento natural. Espero que te haya servido mucho. Recuerda que yo soy Mari y esto es Escuela de Dibujo. Me ha dado mucho gusto estar contigo. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!